¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre digo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Yo soy José Alberto Largings. Alberto, llámame como quieras, pero llámame. Y hoy, pues nada, hoy estamos a viernes día 13. Viernes día 13 de septiembre. Bueno, pues un día más estamos aquí para enseñaros absolutamente todo aquello que hoy ha salido. Bueno, hoy, por decirlo de alguna manera, hoy para las listas, para el público habitual hay bien poquitas. Lo que sí que se ha puesto ya a la venta es la nueva colección de los Super Things. ¿Vale? Ha salido con un coche, bueno, ya os lo enseñaré todo. Y bueno, pero más que nada, ¿qué es eso? Hay veces que normalmente se venden más cosas, o sea, se ponen a la venta más cosas para el público en general. Y hoy no ha sido eso. Pero bueno, hoy también me han salido algunas colecciones que os lo voy a enseñar ahora. Y nada, pues espero que te guste el vídeo. Y si es así, me dejas aquí abajo un buen like. Y cualquier comentario, como siempre digo, será bien recibido. Vale, vamos a empezar hoy con... Bueno, hoy también me han traído, pues, un montón de... Ahí vamos a... Bueno, no es mucho, pero... Pero es... Folletos de estos, que no son folletos, son crucigramas. Crucigramas, sopa de letra, sudokus, etc. ¿No? Esto, pues, para no variar. Entonces, bueno, pues, esto tiene... Bueno, tiene un sumatorio en unos 80 euros. Más que nada, que lo sepáis, que esto, pues, no para. Ellos siguen enviando el crucigramas, pasatiempos, da igual que lo vayas a devolver. Ellos te envían todavía más. Entonces, bueno, pues, es lo que digo siempre, ¿no? Si tienes que ir un poco como el que va a comprar, comprar pescado, ¿no? Si tienes el mero en casa, pues ya no compras, ¿no? Entonces, bueno, pues, más que nada que lo sepáis. Bueno, es una comparación así un poco rara, ¿no? Pero, bueno, si, por ejemplo, tengo la sopa de letra, yo no voy a coger ninguna. Si tengo sudoku, ya no voy a coger ninguna. Si me falta el cruzada, pues, al igual cojo un par. Pero, más que nada que sepa que esto es el día a día. Tengo que no parar. Y de todo ello, lo más importante que he sacado hoy es los autodefinidos Orión. Que, bueno, ya sabéis que esto me lo compra mi amiga Gaby, que lo visteis ayer. Por cierto, tengo que agradecer a toda la gente que me ha estado viendo. No en directo, que ya es de agradecer, sino en diferido. Porque ver una cosa en diferido es mucho más meritorio, en el sentido de que tú ya sabes, por ejemplo, tú ya sabes cómo ha acabado el partido, pero ya te vas a enterar el resultado y lo quieres volver a ver. Y salvando bastante las distancias, ¿no? Porque, de hecho, que me venga la gente y me diga, oye, pues, te voy a ver el vídeo en diferido. Oye, pues, 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 muchísimas gracias, ¿no? Porque, normalmente, el mérito de la gente es, pues, verme y, claro, pues, si encima lo ves en diferido, o sea, que no puedes seguir contactando conmigo ya que hago un vídeo en directo, pues, oye, pues, te agradecen muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, pues, más que nada, pues, un agradecimiento a todos ellos. Bueno, pues, esto se lo voy a guardar a la Gaby, que ayer la visteis, es una señora muy maja. No sé, le tengo, le tengo gran aprecio y eso es que no es nada de la familia ni nada, pero bueno, pues, bueno. Bueno, hoy también salió El Cultural, El Cultural, ya sabéis que es una revista que tiene un precio de 12 euros. Es de una revista que sale normalmente los viernes y que tienen unas, tampoco es que tenga muchas páginas, unas 50 páginas, pero te puede hablar, pues, exposiciones de arte, museos, cines, teatro, ópera, ¿no? Bueno, pues, luego también hay un listado de todos los libros que salen a la venta hoy. ¿Ves? Las novelas, novelas que se ponen a la venta, entonces, pues, si te interesa alguno, pues, puedes ir a tu comercio y comprar el libro que tú quieras, ¿no? Luego también nos hablan un poco del Festival de San Sebastián con Pedro Almodóvar. Dice, nunca me he enfiado de Hollywood. Ahí está, ¿vale? Nuestro español tan cinéfilo, el señor Pedro Almodóvar. Y, nada, pues, ya sabéis que la revista esta del cultural sale hoy. Y ahora tienes a la venta. Como tienes a la venta también el Teletodo, que ya sabéis que esto es una revista, pues, de apenas unas 36 páginas y sale absolutamente toda la programación de toda la semana. Entonces, bueno, pues, yo simplemente lo... Antes lo vendía con los diarios, pero hoy si alguien me viene y me dice, Oye, ¿tienes el Teletodo? Pum, se lo vendo, ya está. O sea, ya lo importante es ir vendiendo. Y es una revista que, bueno, son unas, ya digo, unas 36 páginas. Hay Sudokus, pasatiempos, y luego te sale toda la programación de toda la semana. ¿Ves? Por ejemplo, miércoles 18. A las 22 y 5, pues, la TV3, pues, hay una serie que se llama Polis. Policías, ¿no? Que ya sale la BTV, la DIMAX, TV5, 4, TV3, la 2, la 1, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, un poquito, pues, para que la gente... Normalmente me lo compra la gente mayor, porque la gente mayor, como no sabe muy bien cómo va el mando de la TV, pues, se le pierden un poquito. Ojan así y tal, no sé qué, dice, ¿ves? Por ejemplo, en la página número 6, dice, la entrevista Alberto Chicote. El mediático chef vuelve a la sexta con su exitoso programa Pesarina de la cocina, por ejemplo, ¿no? No lo sabíais, pues, ahí lo tenéis. Luego también nos habla del tema de portadas, que aquí está la chica, la Luján, Luján Arguelles, que está un poco combinando dos programas de la TV. Una parte está en el reality ¿Quién quiere casarse con mi hijo? De la cadena 4. Y por el otro está en otro, en TV5, el rival más débil. O sea, que esto es una cosa que dice, bueno, pues, es lo que hay, ¿no? Hay presentadores que no tienen tirón y esta chica, pues, mira, de canación, pues, para presentar, ¿no? Hay que tenerlo todo. A la venta a partir de hoy, por 50 céntimos. Y luego me han traído una lista, que es una lista mensual. De listas mensuales me han traído unas tres o cuatro, más o menos. Una lista es la lista panenca, la lista panenca con un precio de 7 euros. Y ya sabéis que nos habla un poco del fútbol en general, históricamente hablando. ¿Ves? Por ejemplo, la pasión turca, pues, los hospitales de Turquía, los equipos de Turquía, los mejores jugadores turcos que han habido en la historia. Y, bueno, pues, es una... No es simplemente... No es simplemente hablar de fútbol. Habla un poco de, ¿ves? Por ejemplo, 113 páginas. 113 páginas. Entonces, bueno, pues, nos habla un poquito de... Y va estornuda, pero no me ha salido. No me ha salido. Así que, bueno, pues, es una resta de historia del fútbol. Historia del fútbol. ¿Vale? Y, bueno, pues, si eres un apasionado, pues, aquí tenemos un poco... Es un poco... No es simplemente el fútbol así, en los partidos de fútbol. No, no, los grandes partidos, grandes jugadores, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis, Panenka. Luego tenemos la resta... Cocina de lecturas. Que ha salido... Ha salido con un pack. Un pack. El decir, ha salido a restar... Lecturas cocinas. Más como que te regalan. Te regalan, pero bueno, no es un regalo. Lo sigues pagando. Es el libro de deliciosas legumbres. Este pack de cocinas que dice recetas rápidas y apetitosas. Más este otro que no pertenece de 10 euros. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y, bueno, pues, más que nada que, bueno, es la revista por excelencia de lecturas cocinas. Y sale con este librito que yo creo que ya había salido, pero bueno, me imagino que lo utilizan un poco de enganche, ¿no? Ya no es solamente, no es propiamente una revista de cocina, sino una revista más. Un recetario de legumbre. ¿Vale? Seguimos. Seguimos con... Ya sabéis que la revista mía, ya sabéis que sale los miércoles, habla un poquito de, pues, de la vida sana, etcétera, etcétera, ¿no? Y de tanto en tanto he sacado algún especial de mía que se llama Mía Bucacín. En este caso, ya estamos en el número 11. Tiene un pesadero de 499 y se titula Espalda sana. Espalda sana. Hay bastantes páginas, hay unas 100 páginas y nos hablan un poquito de los ejercicios que puedes hacer, pues, para cuidar la espalda. ¿Ves? Acaba con el dolor siguiendo los consejos del doctor Kovacs. Bueno, hay gente que algo así que le llamas la atención a esto, ¿no? Pero bueno, espalda sana. Y el de la editorial Mía Buc. Y voy a hacer un parón porque necesito higienizarme un poco esto de aquí. y ya está. Vale, seguimos. Pues eso, que digo que de tanto en tanto la revista Mía saca algún especial de salud. Y este, como se ha salido hoy, Mía Bucs y Espalda sana. ¿Vale? ¿Qué más? Seguimos. Y luego la última revista que me han traído hoy, la última revista para el público en general es la revista Computeroid. La revista Computeroid, ya sabes que es una revista que sale cada dos semanas. Tiene un precio de 3,50 y nos habla absolutamente de todas las facetas de la informática. ¿Sí? Te puede salir, pues, nos habla de ordenadores, nos hablan de antivirus, de procesadores de texto para montar un... ¿sabes? Eso, toda la informática sale en esta revista. Y, por ejemplo, aquí hay siempre un tema principal como es el chat GPT. Domínalo de una vez por todas. El chat este de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, bueno, es una revista que también nos habla de procesadores de texto, hay preguntas al director. Luego nos hay comparativas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay programes, navegadores, cómo ponen un navegador con privacidad, ¿no? El WhatsApp. Cositas, cositas que siempre va bien saberlo, ¿no? Y sobre todo si te gusta la informática. Este, en esta revista que sale, ya digo, para ver, por ejemplo, personaliza las carpetas de Windows. Crea tus propios stickers en WhatsApp. Peligra tus datos cuando juegas. Google Pixel, etcétera, etcétera. ¿Ves? Un poquito, ves aquí lo que pone dice especial inteligencia artificial. Bueno, pues esta revista, tampoco hay muchas páginas, son unas 74 páginas, pero bueno, yo creo que puede llamar la atención. ¿Sabes lo que pasa? Que como hay muy pocas revistas de informática, pues esta se ha ido creando toda, todo lo más importante, ¿no? Entonces, pues no tiene, no tiene que, no tiene rival. No tiene rival porque como es la única revista de informática que existe, pues como que lo abarca todo. Luego tengo que comentaros que hoy, viernes, ha salido un extra de la liga con el diario sport. Ahí lo tenéis. Tiene un precio de 3 euritos y se titula Vuelve la liga de las estrellas. Extra liga 2024-2025 sale el fútbol masculino, el fútbol femenino y me imagino que también saldrá a Europa, los equipos de Europa, ¿vale? Este proyecto importante que tiene unas 75 páginas, esta red de 75 páginas, bueno, se vende aparte del diario sport, es decir, el diario sport vale 1,50 y si quisieras esto tendrías que pagar 3 euritos más. ¿Sí? Bueno, que es bastante grande, en otros años parecía más pequeño, pero se ve que lo han hecho más grande, no sé. Ahí lo tenéis. Este es un especial de diario sport. Y luego coleccionables, coleccionables, como por ejemplo el coleccionable de Flash Gordon, el número 19, al precio de 14,99. Ya sabéis que este es el típico héroe de cuando nuestros papás eran pequeños, pues aquí tenemos la colección esta de Flash Gordon, luego también tenemos la colección de los videojuegos legendarios, en el número 34 que nos habla de Minecraft, de Sandbox, clase global. Hoy aquí nos habla un poquito cómo salió la idea de hacer el Minecraft, etc. Ahora hay fotos también, bueno, para la gente que le gusta este tipo de juegos, pues mira, es una buena una buena reacción. Y finalmente os voy a enseñar la colección de los países, los países del mundo en la entrega número 78, como es Suiza. ¿Sí? Suiza, de National Geographic con un PC de 11 con 49 y creo que esta colección, esta colección se la voy a guardar a mi amigo Pablo, Pablo es un chico que, bueno, me conoció a él por Wallapop, y me comentó, dice, oye, cuando te vayan saliendo los tomos estos de países del mundo, me lo vas guardando y me lo vas enviando. entonces yo, cuando tengo cuatro o cinco o tres o cuatro, cuando él me dice, pues me dice, oye, envíamelo todo. Pues yo hago un paquete y se lo envío, ¿no? Es una forma más de ganarme la vida, ¿vale? Esto se lo voy a dejar por aquí guardadito. Y esto de los videojuegos legendarios, yo no sé si el número 34 le interesa. Parece que no, pero bueno, luego se lo comentaré. A ver. Disculpen, pero bueno, estoy un poco como no acatarrado, sino con un poco de frío, ¿no? He cogido un poco de frío y ahora pues estoy pagando un poquito las consecuencias, ¿vale? Esto lo pongo por aquí. Y luego también para los peques, para los peques han salido tres revistas, ¿vale? Tres revistas, dos ya se publicaron en ese momento y se vuelven a publicar y otra, otra es una revista mensual. ¿Sí? Vamos a empezar con la revista Lego Batman, o Lego Batman, que yo creo que está, bueno, está ya, es una redistribución, ya había salido con la antigüedad. Tiene un precio de 5,99 y bueno, pues ya sabéis que es el mundo Lego con el protagonista de Batman. ¿Sí? En principio es el número 19, pero en el albarán pone el número 23, así que si eres un amante de la colección esta de Batman, de Lego Batman, pues échale bien en el ojo, ¿no? Ahí la tenéis. Y tiene un precio de 5,99. Y la otra revista que ha salido nuevamente publicada es la de esta de la Santoro, de Lego, con un precio de 5,99 y son, bueno, es la misma revista pero con dos regalitos diferentes. Por una parte hay una carterita este modelo y luego de otra tenemos este otro modelo. ¿Vale? Son carteritas para poner el dinerito, para las peques, ¿no ves? Y aquí dentro hay pegatinas para dibujar y luego hay, bueno, pues postales, etc. ¿No? Es una revista bastante cookie. Y lo que sí que os voy a comentar ahora es, ah, bueno, y la tercera revista que me han traído hoy es la revista clan, la revista clan que esta gente yo les digo, oye, pues no me traigas tantas, no me traigas tantas porque normalmente me traían 8 y no me traigas tantas. Y yo, vale, vale, esto, yo hablé con la chica y dije, no me traigas tantas porque me ocupan mucho, porque son revistas bastante voluminosas, ¿no? Entonces digo, no me traigas tantas porque no tengo tantos. Vale, ¿cuántas quieres que te traiga? Digo, pues dos o tres. Vale, ¿sabéis cuántas me han traído? Ocho. Entonces digo yo, entonces no sé para qué pierdo yo el tiempo y te hago perder el tiempo a ti, ¿no? Si, no sé, es una cosa que nunca, o sea, si tú a mí me dices, oye, mira, no quiero café con leche, trame un cortado. Pero que digas, no, quiero que me traigas dos o tres. Vale, vale, ahora te lo pongo en la ficha. Y hoy me vuelvo a encontrar ocho pedazos de bestias de estas. Pues mira, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Bueno, ya sabes que está la lista clan. Hay, bueno, con bastantes realitos, por una parte tenemos un sobrecito del Super Thin. ¿Vale? Por otra parte tenemos la propia lista, es esta de aquí, vuelta al cole, etcétera, etcétera. Y esto es un lanzatorperos. Bueno, lanza, lanza pelota, lanza pelota. ¿Cómo se llama esto? Lanza pelota, lanza torpedos, lanza, lanza bola. ¿Y por qué pones que hay tres regalos y solamente los dos? Uno, dos. Hola. ya sabes que había un sueño que se había plantado ahí, ahora viene el Ricardo. Bueno, voy a estar aquí que estaba aquí con el Ricardo. Bueno, no les encontrar el tercer regalo, porque veis que pone revista más tres regalos. Necesitaba este regalo, un regalo, tiene que ser esto, la pistola. Estos son las pelotas no son de goma, sino son de, son así como de, de alcohol. No, no, como de alcohol. Bueno, no hace daño, pero, bueno, no sé de qué. Y luego está el sobre, y luego el tercer regalo, no sé dónde estará. Me imagino que tiene que haber algún póster aquí dentro que sea un tercer regalo, no lo sé. ¿Vale? Ahí tenéis la lista clan con el precio de 6,99. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y luego ha salido la nueva colección de Pokémon con Corona Astral. Son, con los mitos de estas cartas, que cada carta de estas va de 3,99 y dentro de cada carta hay 6, 6 cartas de Pokémon. ¿Vale? Y la nueva colección de Corona Astral. ¿Sí? Vale, lo voy a poner por aquí. Y ahora es que me voy a cenir un poquito a la nueva colección de los Super Zinx que han salido. Los Super Zinx, ya sabéis todos vosotros, que son unos bichitos, unos muñequitos así como de plástico. Me recuerdan un poco a los, no sé si fuiste a los jóvenes como los ositos de goma. La verdad que es lo que se comían. Pues me recuerda mucho a ellos, ¿no? Son, cada sobre de estos vale un euro. ¿Vale? Son la colección esta de los Super Zinx. ¿Vale? Ha salido en varios, varios formatos. El primero es así, con un sobre. Cada sobre con un euro. Lo puedo poner ahí ahora. Luego también ha salido en formato especial como, por ejemplo, os lo voy a decir. Ha salido en un pack, en un pack de 5, que es esta presentación. Esto tiene un precio de 4,99. Evidentemente, no solamente ganas un céntimo si lo compras porque hay 5, 1, 2, 3, 4, y este que es un de estos sorpresa. Presentación así, de 5, o bien uno más, un poquito más caro que son de 10. El Super Zinx de 10, vale 9,99. Aquí los muñequitos estos. Es un poco chuminada, pero bueno, es más que nada, es más bonita la presentación que lo que es en sí, porque si cada uno de estos en su sobre vale un euro, pues como que ya 10 te salen por 10 euros. Pero bueno, aquí te sale 9,99. Esta es otra presentación. Luego ha salido también el coche. El coche de la colección de los Super Zinx. Esto vale 14,99. Este de aquí. Y luego ha salido esta otra cosa que debe ser una cajita sorpresa. Es el Hidden. Vale, esto tiene un precio de 9,99. Y ya está, gente. Esto es todo lo que me han traído hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues me dejéis aquí abajo un buen like. Cualquier comentario, como siempre digo, se lo habéis recibido. Y nada, pues mañana, dependiendo de lo que salga mañana, que creo que saldré alguna cosa interesante, haré el vídeo o no. Ya lo veré. ¿Vale? Y si no hago ahí vídeo mañana, pues lo haré el lunes que viene. ¿Vale? Nada más, gente. Un saludo. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Y suscríbete al canal si no te has suscrito.